En las cantinas, en medio de parrandas, de una mentida mujer me enamoré Le di mi vida, me entregué todo a ella, y esa engañera se rió de mi querer A esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar Supo engañarme brindándome su beso, para reírse después de mi pasión Y cuando supo que estaba enamorado, me dio la espalda y se fue con otro amor A esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar La chasingni para su perdición Y cuando supo engañarme brindándome su система No sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar